Si gente, Dukemon modo medieval llega a Digimon, este nuevo Digimon va a salir hoy a la noche así que vamos a estar en vivo a ver si lo podemos sacar Es el héroe legendario de Digimon así que bueno, vamos a ver habilidades pasivas, ya hay 4 Dukemon, tenemos a Dukemon modo carmesí, modo caos Tenemos al Dukemon normal y Dukemon modo medieval, así que bueno, voy a armar una tier list más adelante de estos Dukemon para ver cuál es el mejor Para que sepamos cuál tenemos que sacar, pero bueno, vamos a ver habilidades pasivas, ya claro, es un Digimon que tiene que ir con un equipo tipo fuego Armen un equipo tipo fuego para este Digimon porque tiene una habilidad única en el juego que está muy buena Así que bueno, vamos a ver qué trae este Digimon y saludar como siempre a los miembros Jackson, Fran, gracias por apoyar el canal A todos los miembros, ya pueden ver que son un montón, así que bueno, nada gente, saquen su membresía Y bueno, vamos a ver habilidades pasivas y todo lo que trae Dukemon modo medieval, es un Digimon que está bastante bueno Así que bueno, vamos a ver qué trae este nuevo Dukemon al juego Pingente pasiva, ya lo pueden ver que está contra Omega Mon Z, ahora vamos a explicar bien por qué Omega Mon Z no puede hacer tanto daño a este Digimon Porque es el mejor counter para Omega Mon Z, aumentamos vida máxima de resistencia al crítico, por eso Omega Mon Z no puede hacer tanto daño Y también aumentamos la reducción de daño para que no hagan tanto daño como Omega Mon Z Así que bueno, por eso Omega Mon Z no puede hacer tanto daño a este Dukemon Aparte ganamos un escudo basado en la vida máxima por una ronda, así que ya este Dukemon va a entrar con un escudo, con un buff Así que está bastante bueno Y cuando nuestra propia vida es inferior al 50% lo que vamos a hacer es aumentar el daño crítico Que quiere decir que va a hacer mucho más daño, por eso ven también el daño que tiene este Dukemon Mientras menos vida tenga, más daño va a hacer Así que la pasiva está bastante bien, está bastante buena Ahora vamos a ver sus habilidades, que no es un Digimon muy roto, pero está bien Para lo que trae este nuevo Dukemon está bien Primera habilidad, atacamos a un enemigo, convertimos la vida máxima en daño Esto es importante para que lo tengan en cuenta Hay que aumentar los talentos de vida para que tenga más vida este Dukemon Y haga más daño, no el poder, sino que aumentar los talentos de vida Convertimos un porcentaje de esa vida en daño y vamos a provocar quemadura ¿Qué hace la quemadura? Es provocar una marca que va a perder vida por varias rondas Así que es súper importante este Digimon que tengan un equipo tipo fuego para usar a este Dukemon Es muy importante eso Y su última, y gente ya pueden ver, me encantan las animaciones que traen a Digimon, son muy buenas Así que bueno, ¿qué hace? Atacamos a todos los enemigos Y los enemigos que tengan un buff de escudo, lo que vamos a hacer es hacer mucho más daño Ya pueden ver, no sé, un ejemplo de la Tortuga que da escudo, Marina Angemon también da un escudo Bueno, a esos Digimon los vamos a eliminar Tengan cuidado con este Digimon cuando tengan muchos buffs del escudo porque va a hacer mucho más daño También hacemos más daños a los Digimon que tengan quemar Por eso es un Digimon que tiene que estar con un equipo tipo fuego Para provocar quemar y hacer más daño Provocamos armadura fundida que es un estado que solamente lo pueden hacer los Digimon de tipo fuego Que es bajan la resistencia a la quemadura y van a hacer más daño Pero bueno, tienen que ser sí o sí Digimon de tipo fuego, nada más Así que bueno, armen un equipo que sea tipo fuego que con este Digimon lo van a reventar mal Ahora, su tercera habilidad es una habilidad pasiva y activa a la vez también Aumentamos el daño a los objetivos que tengan quemadura o que estén en el estado de quemar Que es que el Digimon está como prendido fuego, sería esa marca Y si un aliado explota esa marca de quemadura, lo que va a hacer este Duquemon es hacer un ataque a todos los enemigos Inmediatamente que un Digimon aliado reviente esa marca Va a atacar Duquemon medieval, ya pueden ver la animación Se llama lancha mágica, ataca a todos los enemigos y lo que va a hacer es provocar quemar Va a seguir con esto de la quemadura No sé si esta quemadura que va a provocar la vamos a poder utilizar todo el tiempo O sea que hagamos quemadura, reventemos la marca y Duquemon modo medieval ataque O sea que lo vamos a poder utilizar varias veces Quiero ver como va a progresar en el juego con esta marca Porque si la podemos utilizar varias veces, está rotísimo Va a hacer mucho daño todo el tiempo Así que bueno, es para verlo y analizar este Digimon que lo vamos a hacer hoy No sé si lo voy a sacar, pero bueno, dicen que es con un cubo Que se va a poder sacar en un cubo Así que bueno, vamos a ver a la noche que va a pasar Y nada gente, no olviden suscribirse al canal Ya pueden todos sacar su membresía para el canal Para seguir apoyando este contenido de Digimon Y bueno gente, hoy 11 de la noche 11 y media por ahí Vamos a estar en directo viendo toda la actualización en vivo Así que no se pierdan eso que va a ser una locura Así que nada, nos estamos viendo en el próximo video gente Nos vemos ¡Gracias!